Doy la bienvenida a esta tercera feria, la verdad que tenemos una enorme satisfacción de llevar tres años sostenidos de una feria que crece año tras año no solo porque crece la producción de libros acerca de la temática sino porque se acercan cada día más las editoriales, las universidades las organizaciones no gubernamentales, los institutos nacionales como somos nosotros que siempre nos acompañan, especialmente quiero mencionar al Rosas y el aporte de la Secretaría de Cultura de la Nación de Jorge Cosia y particularmente aquí en nombre de mi querida amiga y compañera María del Carmen Bianchi Estamos haciendo la tercera muestra de esta feria del libro peronista con universidades participantes, con muchas editoriales y con algunas novedades como la participación de Loíza Cartonera como cooperativa de publicación de libros también la gente del peronismo militante bueno la verdad que estamos muy contentos en este museo de tener sostenido por tres años una muestra que nos permite debatir el peronismo para nosotros es muy importante la incorporación de los jóvenes como hacía años no ocurría en la República Argentina creo que este fenómeno con Néstor Kirchner del 2003 a la fecha incorporó a muchísimos jóvenes porque el peronismo como diría Antonio Cafiero, un grande volvió a enamorar y volvió a enamorar porque peleó y conquistó derechos que de eso se trata el peronismo el peronismo se ejerce cuando los derechos se conquistan el matrimonio igualitario, la ley de medios la asignación universal por hijo, eso es peronismo en acción tres años de una iniciativa sostenida para recuperar la impronta del peronismo en la historia y en la cultura de la Argentina en la cultura entendida de manera restringida en materia de la producción intelectual, artística, etc. y también la impronta de la cultura en sentido amplio La idea surgió en el seno propio del Instituto Nacional de Investigación Histórica de Perón a partir de la enorme producción bibliográfica sobre el peronismo es decir, partimos de la base de que el peronismo es el tema de estudio más trascendente y más importante de la historia argentina y eso, digamos, trae como consecuencia una enorme producción tanto de investigadores argentinos como extranjeros sobre el peronismo, digamos, desde sus orígenes hasta ahora entonces, bueno, pensamos que era, digamos, pertinente tratar de lograr que al menos una vez al año durante tres jornadas toda esa producción anual se concentre aquí y se convierta en un punto de referencia para aquellos que les interesa el tema La feria tiene exhibición, presentación y venta de libros o sea, hay stands tanto editoriales privadas como editoriales estatales o sea, de universidades, institutos, etc. y se presentan libros hay cuatro turnos de presentación por día libros editados en el último año El peronismo está demostrando que es una doctrina capaz de gobernar bien el país en momentos muy difíciles, mundiales y creo que es muy importante permanentemente actualizar su doctrina que es una doctrina sólida que es una doctrina específica bien limitada bien delimitada, quiero decir, ¿no? y por lo tanto siempre es importante estar al tanto de los profundos cambios que produce la sociedad desde la digitalización hasta toda la movilidad del sistema financiero la gran crisis, los temas coyunturales como la gran crisis europea y norteamericana en este momento por eso es muy importante permanentemente renovar y refrescar actualizar, ¿no es cierto? los puntos claves del peronismo ... Gracias por ver el video.